Don Humberto Eduardo Santillán, en la mayor consideración, le dijo a usted por su intermedio a todo el cuerpo de concejales en su efecto de agradecer la atenta invitación a participar del vecino distinguido por orden al señor Hugo Horlato Infante. Aprovecho la oportunidad de felicitar por esta iniciativa que realizan en comemoración a nuestro tan apreciado regionario, exfuncionario y amigo. Hugo Horlato Infante, donde recordará la extensa trayectoria de su vida política que nos permitirá siempre tenerlo en nuestros mejores recuerdos. Lamento no poder acompañarnos en tan importante acontecimiento, pero compromisos contrarios con la anterioridad me impiden hacerlo. Hago propicia de mí mismo agradecerles una exitosa ceremonia y enviarles un fraternal saludos a todos los conjuntivos de mis eventos, familiares y amigos. Atentamente, el doctor Gerardo Zamora, gobernador de la ciudad de San Luis Sánchez. Y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los presentes que se han convocado para este evento, especialmente a la señora intendente, a los funcionarios municipales, a nuestros diputados nacionales, a la familia, a nuestro querido bonito infante, que hoy día va a recibir esta distinción. Por la ceremonia daremos inicio a la homenaje. Buenos días a todos los presentes. Damos la bienvenida a nuestro honorable Consejo Deliberante. En este día muy especial, a la señora intendente municipal, ingeniera Roma Fuentes, a la señora diputada nacional, profesora Mirta Pastoriza, a la señora diputada provincial, que escribana Florencia Reconocía, con la antena activada de la familia municipal, donde comenzó su vida laboral desde muy abajo y con el transcurrir de tiempo, ocupó diversos cargos jerárquicos, como ser en el Mercado de Armonía, Dirección de Compas y Suministros, Subdirector del Centro Operativo Nº 2, Director de Servicios Urbanos, destacándose por su honría de bien y su compañerismo, que comenzó su trayectoria política en unión cívica radical, siendo un ferviente defensor de sus convicciones, integró el Frente Cívico por Santiago, que con el transcurrir de los años y afrenzado como funcionario municipal, pasó a ocupar los años en el Honorable Consejo Deliberante, primero como consejal, luego Presidente del Cuerpo, y cubre interinamente el cargo de Intendente Municipal, designación efectuada en el año 2009, finalizando el mismo en el año 2010, para ser reelecto como Intendente Municipal por dos periodos consecutivos, y renunciar en el año 2017, para asumir como Diputado Nacional por la Provincia de Santiago del Estero, al señor Hugo Horacio, por su destacada prescriptoria política, y de acuerdo a lo presentado por la ordenanza número 4803, barra 13, en sus artículos primero y sexto. Artículo número 2, haga se entrega en ceremonia de estilo de copia fiel de la presenta ordenanza, y una precepta recordatoria de la persona de su señor esposa, dona Leiva Seco de Infante. Artículo tercero, comuníquese al Departamento Ejecutivo, desea de la voluntad municipal, regístrese y archívese. Sale de sesiones, 23 de abril de 2019. Firmado por el señor Humberto... ...a su trabajo, la de la Unión Cívica Radical, ha vivido para su ciudad, que muchas veces, a veces, yo le decía, basta ya del trabajo, basta ya del trabajo, dedicate un poco más a la familia, pero él ha dejado todo, todo por su municipalidad, desde el año 69, que entró en el municipio, hasta el año 2017, porque ya desde 18 tuvo que irse como diputado nacional. Muchas gracias a todos, no puedo hablar más, les agradezco de corazón este acompañamiento y todo el reconocimiento de su trayectoria. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos